El Espíritu Santo Gracias por aquellos que han hablado mal de mí Gracias por aquellos que preguntan más por mí Que si vacaciono en París, que cuánto pesa mi Beliz Que si en mi casa soy feliz, que si el anillo es de oro gris ¿Qué les importa? ¿Ustedes qué aporita? No ando compitiendo con los que una vez comí Todos traen su pleito y su vendetta contra mí Qué mal que se furté nací, mientras yo acá con Benjamín Y si amistad al porvenir, se ven llegando al mil por mil No traigo broncas, la vida es corta Pero si piensan que por eso he de parar, pues se equivocan No me paran ya Música Les tiendes la mano y si agarran más de ti Les abrí la puerta y se quedaron a vivir Su materia no es tan sutil, les falta más por descubrir Habilidad pa' describir, a ver si callan hoy por fin Y tienen poca vergüenza propia Gracias por aquellos que conozco por aquí Gracias por aquel que en realidad sabe de mí Con quien va a casa en París Con quien voy llenando el Beliz Quien en mi casa si es feliz Tirando nubes de humo gris No nos importa La gente tonta El que se la pasa criticando Que esté alegre, sé que nunca me soporta Me despido ya Música 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 Música